Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despierto sin que decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No sé qué miedo, qué siento, miedo Enfrentarme a la vida sin ti Olvidarme de ti Ahora no solo me acompaña, no reclamo En las mañanas suelo reclamar mi adiós Ya me hiciste nada de mis brazos Que no podría soportar tanto dolor Yo te niego, qué siento, miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora no te vas Llévate en mi vida eterna No seré a dónde irás Pero entiendo que te lo sigo por ti Y ahora no te vas Me burro el tiempo de esperar Yo quiero bailar más Un momento no olvidaré de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos que me vas La impotencia de perder Me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos que me vas Sé que te lo sigo por ti O te lo sigo por ti O te lo sigo por ti Y mañana no es lo que vas Y ahora que te vas Sé que te lo sigo por ti Me lo sigo por ti Sé que me lo que has Pero entiendo que te he perdido Sigo a ti, y ahora que no se va más Me vuelvo a esperar Yo quiero ver más más No vengo a olvidarme de ti No voy a olvidarme de ti ¡Gracias!